Así es, importante que puedan revisar la página del CEDEN, como les decía, www.ceden.gov.bo. La convocatoria y las propuestas pueden hacerlas llegar, han estado habilitadas desde el 17 de abril y estarán hasta el 5 de mayo. El 5 de mayo hasta las 10 de la mañana podrán hacer llegar en físico en el campo ferial Chuquiago Marca. Y después obviamente vamos a proceder a la apertura de los sobres, como siempre ya es el año pasado lo hemos hecho de manera transparente, tenemos la participación de todas las empresas que hagan llegar su propuesta, en presencia de todos ellos se hace la apertura, pero además en esta página tienen la posibilidad de ir presentando y cargando, escaneada la documentación para que también las empresas tengan la posibilidad de revisar, de verificar, que estén presentando todos sus documentos.